Claro que sí, pues hoy se viene una tarde llena de canciones de BTS, una tarde que es, de hecho en Twitter hemos lanzado el hashtag TardeArmy en HappyFM y además estaremos lanzando preguntas y estaremos recibiendo llamadas y también escuchando algunas notas de voz que nos han enviado al Whatsapp Y por supuesto iremos poniendo temazos de los chicos, del grupo coreano más internacional, el que más ha llegado a todo el mundo, ni más ni menos BTS, los Bangtan Boys, ahí lo he dicho bien, seguro, seguro Muy bien Nacho Bueno, eso va a ser durante toda la tarde, así que iremos durante la tarde alternando pues las canciones normales que nos estéis pidiendo, que nos piden con también los temazos de BTS que van a ir sonando Estamos en HappyFM Interactiva, estamos de viernes y qué mejor que celebrar el viernes con una tarde ARMY y vamos a ver que, oye, que tenéis que pedir canciones, que nos tenéis que contar Oye, que queremos saber que, cómo descubrió la, bueno, la ARMY, cómo descubrió la gente, a los chicos de BTS, un grupo coreano, de Corea del Sur A ver, yo confieso que la primera canción que escuché fue DNA y me cautivó tanto cómo se movían, cómo cantan, cómo era el videoclip Me fascinó tanto que dije, oye, oye, estos chicos, ¿de dónde salen? Y ya vi que habían lanzado muchísimas canciones que llevaban muchos años de actividad Eso nos pasó a todos, yo creo que cuando vimos el pelotazo que dieron, que dijimos en 2018, oye, ¿y estos qué? ¿y estos qué? ¿y estos qué? Y resulta que tenían un montón de canciones, un montón de discos, que no paraban de hacer conciertos y decías, ay madre, lo que nos estamos perdiendo Claro Pues bueno, que nos lo cuente la gente Decías que les conociste con DNA, ¿no? Ay, sí, me la vas a poner Por cierto, que llegó a ser número uno de la lista de Happy FM El primero que consiguieron los chicos de BTS Dicen por aquí, vamos a ver, Laura, yo estoy viendo por aquí que nos dice a Liliana, creo que lo he dicho bien Dice, por favor, hay que poner dos clásicos de BTS, Dope y Fire, son hermosos los dos Yo estoy de acuerdo Cuatro, dos Carmen, Marbella, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien, oye, nos han dicho por aquí en esta tarde, celebrando la tarde ARMY en Happy FM Que nos dicen en Twitter que pongamos Dope o Fire Hombre, por supuesto Bueno, te iba a decir que sí, que sí te parecía bien, pero vamos, veo que sí Pues claro Digo, a lo mejor le digo, ahora dice, pues no, no me gusta Pues no A mí me encantan todas las canciones Oye, y te tengo que preguntar, Carmen ¿Cómo una chica de Marbella, con la música que hay allí en Andalucía, llega a Corea, a un grupo coreano y se hace fan de BTS? ¿Cómo es esto? Hombre, yo los conocí gracias a mi hermana porque yo no sabía que existía música coreana Yo no sabía nada de Corea ni nada ¿Y quién es tu hermana que le gusta la música de Corea? Laura Coca Ah, que es la que está aquí, hombre Hombre, Laura, pero bueno, pero esto de qué va Bueno, yo no sé nada de esto Pero que es tu hermana, pero tía Es mi hermana, es mi hermana y es verdad que fui yo la que le presenté la música de BTS y ya se ha viciado muchísimo más que yo Ah, pero Un poquito me he viciado, eh Pero bueno O sea, mi hermana, en mi casa tenemos una pantalla grande de la tele, pues se pone ahí sus videoclips de BTS y se encierra en el salón y se pone ahí a que cualquiera entra en el salón Ah, qué bueno, qué bueno Bueno, y Carmen, tú tendrás alguna canción un poco así más especial de ellos, ¿no? La de Idol Ah, Idol Bueno, pues oye, pues ¿te parece que la pongamos ahora? Hombre, por supuesto ¿Y por qué es especial para ti este Idol? ¿Por alguna cosa de, no sé? Porque son mis ídolos Venga Madre mía, las hermanas Madre mía, la tarde que me estáis dando las hermanas Venga, hasta luego Bueno, y Carmen, a ver, claro, el tema es ¿Tú les has podido ir a ver algún concierto, alguna cosa? No, el tema es que quiero que vengan a España Ah, claro, el tema, claro, que hay que montar un concepto de BTS en España Claro, Nacho, nada más que van al extranjero y claro, aquí las ARMYs de España dicen ¿Pero esto qué es? Que van hasta París, que está aquí al lado y no pasan por España O sea, hay que ahorrar ¿Que van a Madrid? Claro, oye, un Madrid, un Barcelona, un Sevilla, ¿no? Lo petarían Yo creo que estaría bien, ¿no? Sí Vamos, las tres conciertitos a Madrid y se arma la Mundial Vamos a todos, ¿no, Carmen? Yo sí Qué fuerte Pues nada, oye, que pues ahorrad y a ver ya Yo estoy ahorrando, ya estoy ahorrando Hay que ahorrar, porque claro, no es el concierto de los chicos, sino que claro, que hay que irse fuera Que yo creo que es el gran problema de todo esto Mucha gente súper joven, fan de BTS Claro Hay poquito dinero y encima hay que viajar Claro, eso es una movida Pues bueno, pues oye, ahorrar, Carmen Así que todo dinero que pilles, a la bucha A guardarlo A la buchaca A la buchaca y ya está A la buchaca A la buchaca, mi hermana Y ahora es una ARMY Las dos vamos al concierto de Londres el 2 de junio No podíamos tenerlos tan cerca de nuevo y no verlos A ver, que tengo yo por aquí, dice ARMYCRIS97 Dice, yo en enero hice dos años desde que les conocí Fui un día navegando por YouTube y vi el vídeo de Fire y no pensé que actualmente ellos serían mi motor de vida día a día Qué bonito Qué bueno Tenemos a Lucía en Madrid a través del 666-838342 Lucía, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues me hallo muy bien Aquí, que me alegra mucho que hagáis esta tarde ARMY Ya sabéis, que en Happy FM, que somos muy de... nos volvemos locos Se nos va la pinza, Laura, y eso es un seguro Bueno, cuéntanos, que está la gente contándonos sobre todo ¿Cómo conocieron a BTS o si tienen algún recuerdo especial que les haya pasado, que les haya marcado en la vida gracias a los chicos? Oh, bueno, pues es curioso porque yo les conocí justo el día de mi cumpleaños Anda Porque era hace unos cuatro años Y fue porque estaban poniendo música y pusieron una de sus primeras canciones, la de We Are Bulletproof Y dije, oye, ¿esto qué es? ¿Qué idioma es este? ¿Qué idioma? Luego miré en internet De primeras te quedas y dices, ostras, ¿qué es esto? Lo miré en internet y aunque no era lo que yo normalmente solía escuchar Empecé a mirar las canciones que tenían por ese entonces Y pues me encantaron Y algo que me haya marcado mucho fue cuando Suga sacó su mixtape Sus canciones como rapero en solitario Sí Y hubo una de ellas que se llama The Last Que me marcó muchísimo y me ayudó un montón en un momento bastante duro de mi vida Y básicamente les debo un montón a ellos ¡Qué bonito! Entonces supongo que Suga es tu favorito Sí No sé por qué yo me lo olía Sí, has estado ahí No, pero es muy bonito Una pequeña sospecha Sí, es muy bonito que lleguen a ayudar a uno mismo a superar sus miedos, superar todo eso Y que todo eso se consiga a través de la música Sí, sí, aparte con esta saga que ya ha acabado, ¿no? Que van a empezar, que van a sacar un nuevo álbum dentro de nada La saga de Love Yourself también me ha ayudado bastante En temas de amor propio y tal Sí, porque sí que es verdad que BTS se caracteriza sobre todo por publicar canciones con un significado muy profundo y muy potente Y eso es lo que más le gusta a sus fans Eso, vamos a explicarlo porque la gente que no conozca mucho de BTS Claro dirán, es que, oye, están en coreano Es imposible de entender, ¿no? Pero tienen significado Y además yo creo que el hecho de que sea en coreano Te tienes que esforzar un poco más en traducirlas, en entenderlas Yo creo que incluso hace que lo entendáis mucho más, que lo interioricéis y que le deis más a esas canciones, ¿no? Claro, porque, a ver, yo entiendo que una persona, al escucharlo por primera vez, el hecho de que esté en un idioma completamente distinto le echa un poco para atrás Que no digo que a todo el mundo, ni mucho menos, que hay algunas personas que sí Pero yo pienso que después de todo es música y eso no debería de importar para ser capaz de disfrutarla Y el hecho de que no lo entiendas no significa que no puedas invertir cinco minutos de tu tiempo en buscar la letra si lo que quieres saber es saber lo que le dices No creo que sea mucho esfuerzo a invertir dos, cinco minutos de tu tiempo en buscar la letra en internet O buscar un vídeo que tenga la letra traducida al castellano o al inglés o al idioma que tú has Pues yo creo que tienes toda la razón, desde luego Pues oye, pues Lucía, gracias por, oye, entrar también en esta tarde ARMY Y vamos a pinchar una canción de BTS ¿Te parece que pongamos... ¿Qué ponemos, Laura? Está sonando Fake Love por aquí Pues yo pondría Fake Love Venga, pues ponemos Fake Love 3, 4, 2 Y tenemos a Alba en Girona Que es una de las administradoras o la administradora, que me lo cuente ahora De BTS Spain Exacto, del club de fans Del club de fans en España Alba, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo estamos? Muy bien, qué mejor momento para entrar que cuando sois... Bueno, somos... Claro, hombre, nosotros, a ver, estábamos haciendo cosas y tal, pero... Lo habéis conseguido vosotros La liada, la liada, muy heavy y todo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Que son cracks, son cracks Son cracks Mira, Alba, tenemos un mensaje que nos han mandado al WhatsApp de la radio que es súper bonito Es... Oye, nos ha tocado aquí el corazón ¿Te parece que lo leamos y luego seguimos hablando contigo? Claro, claro Porque es que es muy fuerte, ¿eh? Nos dicen por aquí Hola, soy ARMY, tengo 36 años He conocido a BTS por mis hijas Una de ellas con 13 Que tiene espina bífida Y BTS le ha ayudado en muchos momentos difíciles Y con sus mensajes y sus letras Ha aprendido a amarse a ella misma Me gustaría que la gente no critique ni hable sin primero escuchar Solo porque son coreanos Dice, agradezco a mis hijas por enseñármelos Espero que todos sepan valorar su trabajo Y lo bien que lo hacen Gracias por el apoyo Ay, qué bonito Qué bonito esto Es que es un ejemplo de... Bueno, es un claro ejemplo de cómo BTS Su música, sus mensajes tienen cabida... O sea, en su música y en sus mensajes Todo el mundo tiene cabida Todo el mundo se puede sentir identificada con ellos Y que une a generaciones Une madres con hijas, padres con hijas Hay de todas las edades imaginables Hemos conocido a mujeres ARMYs de 60 años Que están con las hijas 20añeras Fans a tope Y gente que sí, que a través de la música de ellos Pues cogen fuerzas En momentos súper duros Como la chica que acaba de enviar el mensaje Oye, mira, acabo de ver otro, Laura Yo no sé si lo has visto ¿Cuál, Nacho? Yojín o Yoli Villar Dice, tengo 47 años Nunca había sido... Perdón, es que me pongo nervioso Nunca había sido fan ni de nada ni de nadie Hasta que un día, una tarde en YouTube Vi una actuación en los Billboard Me quedé de piedra Eran ellos Mis siete soles No he vuelto a ser la misma Soy versión mejorada ¡Qué bonito! ¡Qué grande! Es que es muy bonito, sí Porque es gente que a veces... No te has adentrado en el mundo fan En el mundo fandom Pero BTS se enciende en esa chispa Y te saca la fan intensa que llevas dentro Como debe ser Bueno y Alba Tú que eres del club de fans de BTS en España Yo quiero que nos cuentes Qué se viene ahora con el lanzamiento de Map of the Soul Persona Este nuevo álbum de BTS que llega el 12 de abril Quiero que nos cuentes ¿Qué tenéis organizado para promover la compra de este proyecto nuevo de vuestros chicos? Sí, pues junto a más club de fans en Europa Estamos planteando un proyecto sobre hacer una especie de competición entre países Una competición amigable para conseguir que BTS suban a lo alto de los rankings en cada país No solo en cada país, sino a nivel global Y la competición sería una manera de animar a las personas a que hagan streaming A que les escuchen, que compartan su música A ver quién gana, a ver dónde hay más ARMY ¡Qué guay! Pero bueno, siempre de manera amigable para que todos disfrutemos Bueno, sí me gusta, sí me gusta Y nada, ¿tienes algún favorito? Yo no sé si tienes ahí de todos, de los siete, de todos ¿Tienes alguno en especial? Sí, siempre los quieres a todos Pero bueno, hay alguno que por X o por A conectas de aquella manera Y el mío es J-Hope, J-Hope ¡Qué bonito! Sí Y ahí es por algo Gracias a él descubrí a BTS Porque hace yo ya, bueno, cuando todo era campo Hace siete años, hace que debutaran J-Hope colaboró con un cantante que a mí me gusta Y a raíz de ahí conocía, bueno Conocí lo que había de BTS Porque claro, faltaba un año para que debutaran todavía En 2012, entonces claro Oye, era el destino, ¿eh? Todavía quedaba mucho por salir Tenías que conocer a BTS, eso era el destino Sí, 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 totalmente Pues Alba, un beso gigante Gracias por estar ahí Gracias por hacer esas traducciones a todo el equipo de BTS Spain Los vídeos en Twitter Es que sois la caña, lo tengo que decir Es que a vosotros porque lleváis apoyando a BTS hace un montón de tiempo Y es importante que las radios y que los medios den apoyo a BTS Y vosotros sois, vamos El ejemplo de los ejemplos Gracias algunos Pues yo acabo de ver uno de otra madre, ARMY ¿Ah, más madres? Sí, dice Soy mamá ARMY, tengo 48 años y conocí a BTS gracias a mi hija Que es ARMY desde hace 3 años Mi primera canción fue Fire Y con ella comencé a amar a estos 7 chicos ¡Guau, qué bonito! Sí Luego también hay otra que se llama ENA Que dice Y también por último tengo una que se llama Masa Chan Que dice BTS me ha salvado la vida Y aunque todas sus canciones son increíbles e importantes Para mí las que más me han llegado han sido Fake Love, Serendipity y Seasow No sé si lo he dicho bien, ¿eh? Con Julia, que está en Tarragona, ¿no, Laura? Así es Pues vamos a hablar con ella Julia, buenas tardes, feliz viernes ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien ¿Lo llevas bien? ¿Qué hacías? Cuéntanos tu plan Porque estaba bailando y ahora vuelvo a bailar Pero claro, bailando porque te gusta O bailando porque vas a clases de baile Voy a clases, voy a clases Vas a clases de baile, venga Y porque le gusta, claro Bueno, claro, digo yo Si no, pues no voy Paso de ir Bueno, Julia Yo quiero saber antes de nada ¿Cuál es tu favorito? Taé O Gui Vale ¿Y por qué? ¿Por qué? Claro A ver, a simple vista Primero es el que más me gusta físicamente Pero luego cuando le conocí me gusta aún más Es especial Es muy diferente No a los demás en el grupo Porque todos son súper diferentes Pero no sé Me llamó la atención su carácter Es como Taé es súper serio Pero en verdad no lo es Es muy tonto No sé Es genial Y bueno ¿Y tú qué serías capaz de hacer Por conocer a Taé? O bueno Al resto del grupo también? Pues Para empezar Sin hacer daño a nadie En plan Me refiero ¿Cómo lo explico? En plan Si solo fuera en plan O no sé cómo explicarme A ver Haría cualquier cosa Cualquier Pero en plan Superándome a mí En plan No me gusta tampoco mucho De superar a la gente Y eso Pero Pues muy bien Julia Julia La verdad que a mí me parece eso estupendo Porque hay también También hace falta tener cierto límite O sea Bueno claro Sería capaz de hacer cualquier cosa Pero hasta cierto límite Claro Primero está tu integridad Exacto Hombre No me cortaría ninguna pierna Ni nada Exacto Y noche y noche O sea que hay que tener cuidado Se vuelven crazy la gente Claro Tú has hecho algo de eso Julia Bueno yo es que a todos los conceptos que he ido Están numerados Así que Bueno voy al de BTS a París ¿Qué dices? Bueno Sí Madre mía Eso fue el apocalipsis Es muy difícil Conseguir entrada Los juegos del hambre ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntalo Fue horrible porque Yo y mi prima Que es con quien voy Queríamos ir a la VIP Teníamos mentalizado Que queríamos ir a la VIP Pero imposible Y como se agotaron Volvieron a sacar Una fecha más en cada concierto Y casi nos volvemos a quedar sin Al final conseguimos una en grada Pero está bastante bien Pero Bueno pues tú Quédate con la cosa De que hay mucha gente Que se ha quedado sin ir a verlos Y tú vas a tener su suerte De verlos en directo Aunque sean el mismísimo gallinero Pero allí vas a disfrutar De su música en directo Exactamente Bueno pues oye Que nos encanta que nos digas eso No sé ¿Quieres mandarle un mensaje A la gente De que no Que ahora mismo Que no sea fan de BTS Y que oye Vamos a intentar animarles Para que se aficionen un poco Que le den una oportunidad Y esas cosas Para empezar Muy importante A mí lo que me ha aportado más BTS Es respeto En plan He aprendido una nueva cultura Y que sé que a veces Pues Choca el ruido De que tal vez no vas a entender Las letras Pero existen los autores No sé Y que Claro que vale Que tal vez no te Bueno Aunque a mí no Pero tal vez no te puede llegar A transmitir tanto Porque no entiendes la letra Pero Lo bueno de ellos Es que Con tan solo la música Que realmente al final En los cantantes Lo que importa En plan la música Es increíble Y hace como un gancho Desde un principio Y que luego Cuando le das la letra Sea aún mejor Porque no me quiero meter Con ningún género musical Ni muchísimo menos Pero No ofenden nunca a nadie Es un género que Se trabaja mucho las letras BTS en este caso Hace O sea Todas sus discos Todos sus álbumes Tienen un porqué Un sentido Ya sea de las teorías o no Bueno Los álbumes de Love Yourself Tienen un mensaje Súper importante Y han ayudado Muchísima gente Y que Joque Son Aparte de cantantes Son personas Muy buenas personas Y colaboran con Un montón de cosas Sociales Como por ejemplo El discurso que hicieron Unicef Fue brutal Y no sé Que tal vez No te pueden gustar Como cantantes O artistas en general Porque es que No solo cantan Eso también es lo bueno Que también son bailarines Artistas Es que en general Sino que No sé Que también Te pueden gustar mucho Como personas Y como personajes Bueno que En verdad Personajes no son mucho Porque son súper naturales Y al final Les acabas conociendo muchísimo Pero Que no sé Que Metiéndote en el fandom De BTS Del K-pop en general Porque hay muchísimos grupos más Aparte de BTS Pero Que no sé Que es que te meterás En un mundo súper guay Y aprenderás Un idioma Porque De escucharnos Apenas se te quedan cosas Bueno yo estoy estudiando La lengua coreana Hoy en día Bueno Grande ¿Te atreves a decirnos algo En coreano? Venga Dinos ¿Sabrías Despedirte en coreano? Bueno Básicamente Añanaseo ¿Cómo? ¿Cómo? Añanaseo Bueno esto Hola y adiós Ah vale Nos vale Nos vale Ya ves tú Te vamos a poner pegas Como por ejemplo Nery López Dice Que Bias es miembro favorito Sí De fake love En los billboards Se levantó la camiseta Y volvió a todo el mundo loco Que si Que si alguno del grupo Tuviese que pasarse al reggaetón Él sería uno de los que Podría perfectamente ¿No? Por el rollito Venga Fíjate la que se lía Bueno aparte de tu favorito Cuéntanos ¿Cómo les conociste? Pues Llevo poco tiempo Haciendo ARMY Pero Los conocí En un momento En el que estaba pues En una depresión tremenda Por Diferentes motivos ¿Y qué? Te podemos preguntar ¿Qué pasó? Sí, sí Pues Problemas en El instituto En En mi casa Pues Pues que me había peleado Con una amiga Joder Vaya 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 Pues menos mal que aparecieron Estos chicos Pues menos mal Ahí estaba BTS Y ya Y ya estamos mejor Sí, sí O sea Estamos atópico En el nuevo álbum Que van a sacar Ahí está ¡Ole! Eso es lo que yo quería Escuchar Natalia Que ya Ya estamos mucho mejor Que ya Que nadie puede contigo ¿A que no? No Ya estamos Recuperados Perfecto Perfecto Pues venga Oye No sé ¿Hay algo que quieras? ¿Les has podido conocer? ¿Has podido ir a algún concierto? ¿Alguna cosa especial? Yo quería ir al de París Pero las entradas se agotaron Bueno En seguida ¿Qué pasó en París? ¿Todo el mundo comprando en París? ¿Se lió parda o qué? Es que no entiendo Pero eso no pasa nada Nacho Porque yo estoy segura De que ya mismo vendrán a España Porque se van a dar cuenta De la que se lia aquí Ya toca Cuando salieron las fechas Unas amigas y yo Nos volvimos locas Porque queríamos comprar las entradas Y pensábamos que había fecha para España Pero no había fecha para España Y queríamos comprarlas para París Pero tampoco quedaban entradas Yo estoy segura de que ya mismo vienen Ojalá Porque me ha pasado lo mismo Con otro grupo Se llama A.T.E.S Es de K-Pop También Sé quiénes son Sí Y me ha pasado lo mismo Porque yo iba a comprar Para Lisboa Que es la semana que viene Ah Lo compré para Lisboa Y no pude Porque se me agotaron Las entradas Madre mía Madre mía Que son los juegos del hambre Ay Natalia Bueno Te mandamos buenas vibraciones Te mandamos aquí buen rollo Para que puedas Que tengas suerte La próxima vez Que seguro que va a ser Un poquito más cerca No sé Un Madrid Un Barcelona Yo creo que podría ser Totalmente Así que venga Por cierto ¿Me podéis poner Siso de Suga? Pues la buscamos Y la buscamos Que nos pillas ahora Claro Si nos hubieses avisado Lo hubiésemos preparado La buscamos Y vamos poniendo Más temazos de ellos Ponemos la de Suga Y esas cosas ¿Vale? Vale Muchísimas gracias Vamos a poner ¿Qué nos cuenta la gente? Pues mira Dara dice Mi tarde en el trabajo Para ser viernes por la tarde Se está amenizando Gracias a Happy FM Radio Y a la tarde Armin Happy FM A mis compis de trabajo Gratamente les está gustando La música de BTS Oye Pero es que luego Lolanda Dice Estamos mis padres Mi hermana y yo Ahora con la radio A tope en casa Los vecinos se acabarán Volviendo army y todo Y Ana dice Creo que los vecinos Acabarán quejándose Porque no paro De bailar en mi habitación Y puede Solo puede Que esté pegando saltos Bien Nery López Que la hemos leído antes Dice Las tardes Escuchando a BTS En Happy FM Se hacen mucho más amenas Gracias por todo Y otra chica que pone Artemis Dice Me habéis alegrado el día Muchísimas gracias Bueno Que bonito Me llamo Jackie Soy de Fuerteventura Y BTS es mi motivación Ya que Me enseñaron A que tengo que mejorar Un poco más cada día Y no rendirme ante nada Hola Hola que tal Hola Happy FM Yo soy Paula De BTS Spain Soy de Barcelona Traduzco para BTS Spain Y yo conocí a BTS Ahora ya Bueno ya he hecho dos años Cuando sacaron el videoclip De Not Today Y me acuerdo que Me quedé impactada Sorprendida Y a partir de ahí Todo ha ido ya Cuesta arriba Ya tengo todos sus discos Y ya fui al concierto de Berlín Voy a ir al concierto de París No puedo dejar No puedo despegarme de ellos Básicamente Son Para mí Son mi fuente de energía Yo los quiero muchísimo Creo que tienen muchísimo potencial Y que aún no lo hemos visto todo Y que yo creo que todavía van a llegar más lejos Si es posible Porque son gente que trabaja muchísimo Y gente con un mensaje muy claro Muy directo Y que puede ayudar a muchísimas personas Sean fans del K-pop o no Pues lo diré Dice Bang Tana El año que viene Me toca una operación muy complicada Por eso me han dado el permiso Para poder ir al concierto de Londres Porque saben que BTS Es una fuente de felicidad para mí Y saben que al verlos Cogeré mucha energía para seguir adelante Pero qué fuerte Es de una chica que se llama Candy Que Y es verdad Yo estoy muy de acuerdo con ella Que dice que BTS Han demostrado que para el idioma No hay barreras Y es totalmente cierto Porque yo no tengo ni idea de coreano Pero a mí me flipan Un nacer que se llama K-dramas forever Dice que va a ser la primera vez Que va a viajar Y lo va a hacer a París Con su madre y con su tía Para ir al concierto de BTS Una chica que se llama Army Kris 97 Que dice que BTS Le han dado una segunda vida Y básicamente les debo la vida Aunque su familia no acepte sus gustos No compartan el gusto que tiene Por la música de BTS Ella siempre será Army cueste lo que cueste Guau Pues sí Hombre Que Yo es la primera vez que viajo Para un concierto El año pasado No me dejaron ir a ninguno Y este al cumplir los 18 Mi madre ha decidido Que era un buen regalo Hombre Lo mejor es que ella es Army Y va a ser un viaje Madre e hija Bueno Hay otra chica Que se llama Ana Que dice que cree Que el mensaje de BTS Ha traspasado fronteras Y las barreras del idioma Se han convertido en parte De la felicidad De muchas personas Y transmiten muchos mensajes Importantes Da igual la edad O de donde seas Lo que transmiten Se queda ahí O sea Una persona en Twitter Que se llama Pelocha29 Dice Conocí a BTS Gracias a mi hermana Y desde que los vi Fue un flechazo Ellos nos han hecho Que nos acerquemos más A nosotras mismas Dice Bueno Una los conoció A través de una De una coreografía Que es la de Blood, Sweet and Tears Una chica Que se llama Maoli Y dice que le pareció Impresionante Que meses después Les dio por ver Más vídeos de ellos Y aquí está Un año siendo Army de corazón Bueno Que guay Hay otra chica Que se llama Malledo Que dice que está Muy orgullosa De ser Army Y de hecho Creo que es También una Mama Army Porque tiene foto De perfil A una Creo que es ella Con un bebé Con un niño Muy pequeñito Y dice Ya no voy a dejar De escuchar Esta radio Oh